y hola qué tal gente cómo andamos mi nombre es calajari líder oficial de la bahía gente les voy a explicar algo que pues ayer se hizo boom bomba ok qué pasó con el instagram de la bahía fue robado correcto todos saben que fue robado y entonces ayer pasó algo que que pues impactó casi todos menos a mí no porque pues yo soy de las personas que a mí quien me roba o me quita pues yo lo bendigo más bien o sea por eso no hay problema entonces qué pasó muchos me dicen oye calajari pero cómo te lo robó quién lo tenía qué es lo que está pasando o qué es lo que va a pasar bueno gente le voy a explicar qué fue lo que pasó ok lo que pasó fue esto y yo compré el instagram y la cuenta de andrews compré el canal de youtube también compré todo lo que es la bahía oficial hace dos meses completo y pues gente pues yo tengo un decano que es pues o sea mi hombre de confianza maneja todo sea mis cuentas incluso bancarias y todo el rollo porque pues es una persona que conozco una persona serio y fiel y pues lo conozco desde hace tres años se ha manejado el instagram del olg del fbi y ha manejado todo y bueno y entonces qué fue lo que pasó pues y resulta que ayer estábamos bueno yo estaba trabajando como siempre y quise entrar para publicar una publicación no pero resulta que se quedó pues cerró la sección bueno pues yo tres días antes había chequeado bien todo el rollo que nadie se lo fuera a robar pues todo estaba bien no incluso le voy a comentar ya había perdido la cuenta que andrews me dio se la volvieron a coger para atrás no sé quién y él no me respondió el canal de youtube de igual forma él ya no me quiso ayudar a recuperarlo pues él estaba disque trabajando pues yo no lo culpo porque pues me entienden yo no soy dios para juzgar bueno ese es el primer punto y yo no quiero hacer un escándalo por una cuenta desde el estampo cuando yo tengo cuatro cuentas sacuras y tengo dos cuentas y joc o sea a mí eso no me importa y entonces gente y pues qué les puedo decir ayer resulta que se pierde por tercera ya pues después del canal de youtube la cuenta de que andrews me había dado también en cuenta el paquete se pierde el instagram bueno qué pasa con eso gente pues que cuando se pierde ese instarán pues empiezan a publicar que lo están no sé cómo decirles pues resulta que o sea es que suena bien chistoso hombre querían como chantajear y a mí no me van a chantajear pues yo soy de las personas que no me van a chantajear por cosas así o sea es más que por un juego ¿no? y entonces bueno yo le hablé a Andrews tranquilo pues me entienden yo no soy dios para juzgar ni nada de eso y pues nada ustedes saben cualquiera no se va a dar en la pie en digamos los dientes con una piedra pero bueno yo no le digo que es él porque tampoco voy a culpar a él pero pues se recuperó con los correos viejos que estaba porque mi vecino no lo aseguró bien incluso ayer me molesté porque le dije que no lo aseguró bien y me dijo no pues parce pues así y esto pero bueno no culpo a ninguno de los dos y entonces al final yo no voy a decir fue Andrew o fue tal persona porque pues no me gusta juzgar solamente sé que que le saquen provecho ¿no? porque pues es de lo que se trata algo le saquen provecho y entonces vean la publicación que hizo ahorita en la mañana cuando yo publiqué de que no hay no pasaba nada pues ya les puedo decir un Instagram nuevo porque si ya tenemos un Instagram nuevo nosotros personal pues pase el mío aquí está ya va creciendo 1284 pues este es el nuevo Instagram de nosotros de la Bahía Oficial pues ya vamos a empezar a subir todo el contenido y pues entonces aquí está mire dice en venta Instagram interesada dejar DM solo gente interesada buen precio bueno que es lo que le pueden dar por ese Instagram no creo que le van a dar más de 200 dólares unos 150 300 y pues yo lo que le digo a esa persona que se lo robó es de que pues que le sirva ese dinero que le sirva y pues espero que sea una necesidad y en verdad aparte de ser una necesidad pues que lo aproveche que pues conmigo no hay ningún problema es una persona seria y formal y pues no hay pedo yo no lo voy a criticar ni le voy a decir rata ni voy a mencionar nombres ni voy a juzgar soy de las personas que pues tranquilo entonces nada bendiciones para esa gente y pues ya saben de que pues el que roba mal termina y pues cada quien va a rendir sus cuentas a Dios el día del juicio así que pues nada espero que pues esa persona no me importa ser recapacita de la cuenta pues que les puedo decir yo la puedo recuperar porque hay un 80% recuperarla solamente que pues ando en cuestiones de trabajo y no puedo estar atento pero pues tranquilo la cuenta quien la compre pues igual le va a ser robada de nuevo para atrás porque yo tengo igual la forma de poderla quitar para atrás solamente tengo que sacar un poquito de mi tiempo un día de trabajo y pues estoy incluso ahorita estoy en el trabajo por eso un video así chafita pero tranquilos no pasa nada así que gente ya saben vayan a seguirlos como la veía oficial de nuevo y así la rompiendo mi gente ya saben nos vemos y así la rompiendo y así la rompiendo y así la rompiendo Gracias.